Ecuador ha sido testigo de la eclosión de medio centenar de huevos de tortugas laúd, el especímen de quelonio más grande del planeta que no se reproducía en el país desde hace 40 años por distintos factores naturales. Este evento, que ha emocionado a los funcionarios locales de medio ambiente, se produjo en la playa Punta Bikini de la provincia de Manaví, escenario habitual de la reproducción de otros tipos de tortugas. Los primeros neonatos fueron descubiertos el domingo en el proceso de supervisión por parte de voluntarios de la Fundación Contamos Contigo Ecuador, dedicada a la protección medioambiental marina, y desde entonces se han contabilizado más de 50, aunque se esperan aún más en los próximos días. Se trata además de la primera ocasión que en el país se reporta el nacimiento de la especie laúd, de acuerdo al Ministerio del Medio Ambiente, y los expertos estiman que en cuatro décadas no se producía un fenómeno semejante. Y es que el índice de reproducción de la laúd es el más bajo de las especies de tortugas marinas, pues apenas el 50% de huevos suele eclosionar. Los anidamientos se producen entre los meses de diciembre y enero. Las crías fueron puestas en libertad en un horario de baja intensidad solar y bajo supervisión con el fin de que hicieran su camino al mar de forma segura, pues no solo las mareas son una amenaza para ellas, sino también los perros salvajes que se alimentan de los huevos.